Tipos de palabras. Bueno, ahora le llaman categoría gramatical. Antes le llamaban tipo de palabras, pero te quieren poner sur. Como no tienen vida y eso los de lengua, tienen que inventarse cosas para liar y eso. No tienen vida. Están los sustantivos que a veces se llamaban nombre, pero pueden repetir. Otro hijo no tiene nada que hacer. Y se inventan otras palabras para aliviar a la gente. ¿Sustantivo? Dejó los nombres. Para hacer lo necesario. ¿Tú le llamas nombre? No, le llamas nombre raro para que la gente no... ¿Vale? ¿Cómo lo dicen los informáticos? Ustedes inventen el vocabulario para que la gente normal aprenda. ¿Qué me han dicho ahí? Bueno, la memoria, perdón, la memoria es esto. Y ponemos rango, con memoria rango. Y ponemos un nombre. ¿Qué es un sustantivo? Un nombre. Un nombre. Lo hay, ahora voy a sacar la gráfica. No, creo que voy a sacar la gráfica. Un nombre. Propio, comune, concreto y abstracto. El amor es abstracto. Pero es un nombre. Pero es un nombre. Y un pollo es concreto. ¿Pero digo que es eso? Lo que no puedes comer. Lo que no puedes comer es abstracto. ¿Qué más? Lo propio común. Comune el río, propio el nilo, concreto abstracto, demás clasificación a vida. ¿No? No. Yo lo recuerdo. Ahora lo voy a mirar. Individual y colectivo. Ah, individual y colectivo. Yo sé cómo es el mismo de todos los alumnos. Por ejemplo, un alumno ¿qué es? Individual. ¿Y cómo es el nombre colectivo que se refiere al alumno? ¿Y yo le digo, por ejemplo, de gallina qué es? Con gusto de gallina qué es? Gallina. No, como te veis. Un cojas. Un cojunto de ovejas qué es? Un rebanjo. Un cojunto de alumno qué es? Un rebanjo. Un cojunto de alumno qué es? Ya le dicen clases y digo, no, piara. Y como algunos no saben lo que significa lo tienes que buscar. Un cojunto del poder de eso. Lo tienes que buscar. que lo tienen que buscar y con el que me queda, con el abstracto, propio, común, nivel colectivo y me queda otro me voy apuntando por favor no, pero lo voy a sacar, no me preocupéis sustantivo, ya está, es un nombre, eso lo vais a reconocer rápido para mí las palabras más importantes, tú podrías hablar no, no, con un propio, ¿verdad? no, ese ya lo dicho los verbos, los verbos, los verbos como tengamos que estudiar todos los tiempos de los verbos hoy vamos a distinguir, lo voy a estudiar, lo voy a estudiar, pero hoy no me vas a dar ansiedad, tú tienes mascarilla de cígero por ahí en vez de la de quitar la cígero, la otra ¿qué te vas a dar de cáncer? no, una vez que te encancias ya la ansiedad ya se te queda, es como se te queda registrado en el ADN ya cuando te tiene que dar, no es que crear la situación de cualquier cosa pues, ay, empieza uno ya auto... autosuestión, que autosuestión todo, toda autosuestión ay que me voy a contra mal si no sé qué no, no, a mí me da a mí, yo no digo ay que me... empiezo ya, intento de controlarlo, respirar pensar en otras cosas y... no digo ay que me va a dar, yo lo digo y ya lo tengo encima mierda yo no me pillé con nadie, está bien vergo vergo, también lo vais a reconocer no creo que hay ningún problema sí, lo malo es decir qué tiempo tiene el vergo eso a mí es bastante complicado ahora mismo no memorizarlo, ¿sabes? hay que memorizar en qué tiempo está esto ya es hartarse de vergo ya está, ya está tu autosuesteral no te va a... qué difícil iba a ser no, pero... y luego hay palabras que hay no los sustantivos para completar significados están los determinantes, que hay un montón el, la, lo, la, este, ese, aquel, aquel, aquel varios, ninguno ahora voy a sacar la talontera ah, eso te voy a decir copiamos, vamos copiando no, esto no va yo creo que es un papo entero voy a sacar todo para que lo reconozcais si no... pero para recordarlo lo que es un poco que lo sabéis ¿qué palabras van a dar de todos los romperos en los determinantes? el tío... ¿cómo soy yo? eh... espérate ¿cómo soy yo? tonta me hago por el guapo, venga venga, eh un adjetivo 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 rodean a los nombres y completan el significado ¿vale? los determinantes y los adjetivos el tío guapo ¿y ahora todo el tiempo? con la mano en la cupidera gritando... yo sé que sí ¿palabras que hay de dos verbos? para completar el significado se llaman adverbos de tiempo de modo de lugar se fue allí vino para acá está bueno todo esto adverbio de modo está bien de lugar y de tiempo ahora, mañana el otro un, dos, tres, cuatro, cinco me quedan dos pero hay palabras que se ven para conectar las demás que si las quitas tampoco se puede ver un significado que son las preposiciones que son fijas anteparaport, contra el otro o anteparaport, contra el otro anteparaport, contra el otro anteparaport, contra el otro pueden unir palabras a frases por ejemplo Miguel Ángel y Damián o hoy estoy mojado y mañana estoy la I no es una cosa que pueden unir dos frases hay que hacer una tabla para que las mire y ya está hay, hay, no se que esto es y algunos ejercicios tenes uno de para reconocer los tipos de palabras yo te cojo un libro y empiezas a esto no es el libro, esto no es el libro pero voy a sacar eso para que